Una clásica muy consolidada, como una de las mejores pruebas a nivel mundial de su categoría y que gracias a la clásica ciclista, pues la provincia de Almería ha tenido la oportunidad de que venga mucho equipo a entrenar, como decías. O sea, la clásica ciclista ha sido nuestra tarjeta de presentación de cara a la selección belga de ciclismo o equipos de categoría, bueno, máxima categoría, preparando, urris, efectivamente. Seguramente han pasado por aquí, pero porque al final es un escaparate, una tarjeta de presentación que nosotros tenemos que arropar. La clásica es un evento deportivo muy importante, uno de los más importantes que se celebra en la provincia de Almería y que el binomio deporte con el turismo nosotros nos vamos a dejar de asociar y vamos a estar permanentemente apoyando esta carrera. ¿Cómo se consigue? Teniendo unos compañeros excepcionales, como tengo yo, y teniendo unas instituciones y unos municipios extraordinarios, como tenemos nosotros en la carrera. Se nos puede criticar alguna vez que otra, alguna vez que la carrera va mucho al poniente. Debo decir que la carrera va donde tiene más calor. Y son los municipios del poniente los que tienen ese calor a la carrera. O sea, aunque yo sea una persona del poniente, he producido en Agua Dulce, he criado de aquí, en fin, y de aquí, toda mi familia. Y ese calor que recibe de los municipios del poniente y de las instituciones es lo que hace posible que hagamos todos los años esta carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!